Música ¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva temporada de lo que es el INSEE Tucumano acá está, bienvenido a nuestra institución, a nuestro club de esta manera comenzamos la temporada 2022 para llevarte todas las novedades institucionales y deportivas del equipo de la Silvano Bores, de tu casa, del INSEE, del rojo y grise y hoy vamos a comenzar con un evento que lo viene organizando hace tiempo y que reúne a las diferentes camadas de nuestra institución es el reencuentro de aquellos que estuvieron presentes en su infancia algunos se sumaron en juveniles pero hoy se juntaron todos junto a los dirigentes para repasar esos lindos momentos que compartieron acá en el club y hablamos del INSEE Lazo para comenzar solamente un adelanto un adelanto de lo que fue esa gran fiesta acá en el club INSEE Dice para mí mi vida, en mi vida, mi familia y está el club de Puebla Dice para mí mi vida, en mi familia y está el club de Puebla es todo, todo, Dice me ha dado tanto que yo siempre digo nunca voy a terminar de devolver lo que aprendí y lo que conseguí gracias a él es mi casa, si aquí es tu casa, para vos es todo quizá a veces uno por las circunstancias no puede estar pero lo tenés acá por ti, por ti, por ti yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca ahí, y de tu cuerpo bonito eres para mi candor, eres para mi lado y por dónde sale este programa, por nuestro canal de YouTube y también por las redes sociales seguinos ahí, haces clic en la campanita te van a llegar las notificaciones cuando el señor Rodrigo Páez y compañía comiencen a subir cada uno de los programas así podés compartir con tus amigos también este lindo programa que es el INSEE Tucumano donde vas a saber todas las novedades del club y también lo que se viene para un futuro y lo que se viene para un futuro quizás es que vengan o que se sumen aquellos que estuvieron en el lincenazo porque sí, compartimos ahora las mejores imágenes del lincenazo notas de exjugadores, notas de actuales jugadores, dirigentes hicimos un repaso por todas las camadas para conversar con ellos y para que cuente su vivencia en la institución y algunos grandes recuerdos que tuvieron de acá del club así que bueno y ahora sí, bienvenidos al Job repasamos lo que fue ese gran evento con bandas en vivo, videos, exjugadores y grandes glorias de la institución en el lincenazo porque llegaste a mi vida no existen las tardes subiosas porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón porque llegaste las noches de nuevo son maravillosas porque sin ti las mañanas oscuras se apagan mi sol un millón de rosas esta rogui y gris que corre por nuestra vena y volver a encontrarnos de ese entrenador, que era aguatero, que era suplente, que era titular y todo aquí sentado a la vuelta de la mesa festejándonos, demostrando lo que nos queremos y diciéndonos que los queremos alentando a este lince que siempre va a estar en nuestros corazones que le parece la organización, ha sido amena me he enterado que hubo una previa, puede ser la 74 o no? si, si, la organización impresionante te felicito a vos que soy el que ha organizado la verdad que como el primer lince de las, impecable y cada vez mejor ya un profesional para esto y si, la 74 lo hemos organizado como nunca las cuantas previas, tenemos la camiseta de la 74 hemos juntado a mucha gente, así que contento Diego, que significa lince para vos? bueno, lince nosotros, lince significa amistad amistad que tiene una, todo un simbolismo nos hace que sepamos quienes son las personas con las que contamos hoy, mañana y siempre para vos Maxi, bueno para mi sinceramente no es un décil en mi segunda casa yo vivía acá 8 cuadras, así que es mi segunda casa bueno, muchas gracias muchachos y sigan disfrutando agradecemos este espacio para que cuente con nosotros para esto y para mucho más hola, hola, una forma espectacular sin precedentes, una cosa enorme muy linda, recordando a lo que se pudo hacer hace dos años atrás bien, contame, te recontaste con tus amigos, con la gente cuántas historias vos que sabemos que sos tan apasionado de este club hay reencuentros con amigos de tantos años la máxima fue la del doctor López el doctor López 85 años, vino con Batón le estuvo, le hicimos una callecita de despedida porque no se iba a quedar tanto tiempo y de ahí todas las generaciones, desde los compañeros, desde los más grandes que los que me entrenaron, los que me acompañaron en la cancha los que entrené, todos, todos, varias generaciones Doni, te agradezco y quiero que me sumas, ¿qué es Lince para vos? Lince para mí es mi vida, es mi vida, mi familia, ahí está el club después es todo, todo, Lince me ha dado tanto que yo siempre digo, nunca voy a terminar de volver lo que aprendí y lo que conseguí gracias a Lince bien, muy contento, la verdad, está saliendo todo muy lindo muy contento de ver tantos amigos de, bueno, toda la vida en el club y recordar gente grande y chico tengo la suerte de estar hace tantos años en el club y de poder saludar a todos, la verdad, me siento me siento muy feliz, muy feliz y te agradezco por el evento No, no, gracias por haber venido en la 77, una división bastante presente actualmente en el club siempre presente y quería hacerte una consulta que siempre me queda pendiente ¿Qué es Lince para vos, Martino? No, no, qué pregunta, porque bueno, no, Lince, para mí, no te puedo decir que es mi segunda casa es mucho más que eso, yo creo que tengo más horas en el club que en mi casa bueno, mi papá me formó acá adentro yo pasaba fines de semana entero, 10 semanas entero acá adentro y lo único que me hablaba era de Lince y Lince, la verdad que, no, para mí, yo creo que es una forma de vivir el club cuando pasa un martes, un jueves y no estoy acá me siento raro, la verdad o un sábado, un domingo voté en cualquier lugar, pero mi corazón está acá adentro y me siento raro si no estoy en el club Escuchame Y vienen las tercera generación ya está la tercera generación de los Nieva y viene otro camino Sí, sí, tenía que ser varón, eso es lo más importante Bien, bien, nos tomamos algo más para los infantiles Sí La última, ¿qué se siente tener a tu viejo cuando uno llega al club? Bueno, primero, lo primero, cuando veo, agradecerle a Loni que Loni fue, digamos, el que hizo, bueno, esto, digamos, de poner a papá ahí arriba y, bueno, la verdad que yo le cuento a Santino, a mi hijo, que es el amor que está ahí No, para mí es algo, no, para mí es todo, la verdad es un sentimiento, es algo que uno nos lleva muy adentro y, bueno, somos linceros, por favor, nos llevamos adentro y, digo, hemos nacido acá, hemos transitado acá y vamos a morir en este club y le doy gracias a Dios de ser lincero y que mi hijo sea lincero y acá vamos a estar siempre Llamo a salir, por favor, son etapas, son etapas Lice, Lice, es un club grande, es un club respetado y ya vamos a salir y vamos a volver a estar donde nos merecemos y, bueno, el viejo ahí arriba, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo a llorar? Como siempre Como siempre, sí Estoy muy contento de estar compartiendo con amigos un evento como este Bien, ¿qué te parece esto del linceraso, de recontarte con todos tus amigos? La verdad que es una idea espectacular y, bueno, se acerca de nuevo a lo que vos querés a tu casa Bien, Martín, sabemos de lo que quiere el club, de tus años de jugador, de formador que me incluyo, ha sido uno de mis grandes formadores de acá ¿Qué significa el lince para vos? No, es mi casa, o sea, que es tu casa, para vos es todo Quizá a veces uno por la circunstancia no puede estar, pero lo tenés acá Sí, ya sé, Borré, ¿cómo andás? No, esta es la camiseta con la que hemos salido campeón en el 2001 La reliquia La reliquia Es más, de hecho, es la única camiseta del club que tengo No podemos preguntar si esa le regalaron, no sé qué, no, como la tienen porque yo también jugaba y no la tengo, o sea, no podemos No, no, fue como que dijimos en ese momento Sí, este es un obsequio No, no sé qué, bien, bien, era bien merecida Era bien merecido Yo lamento, no, no la guardé en el bol Lamento no vaya a tener la misma, la misma lucidez Así que, bueno, yo y todo ¿Y qué te parece esto del encuentro, del lincerazo, de encontrarnos todos los linceros acá? No, me parece una gran iniciativa, la verdad que te agradezco, Borré, por la iniciativa Veo gente que no veo hace años y la verdad que es muy lindo, reencontrarnos con todos Volver a recordar esas anécdotas y el grupo donde vas, el grupo donde te sentas y tenés miles de anécdotas Y evidentemente, como dicen todos, es una familia y tiene eso de lindo, ¿verdad? Que los cinco años nos hemos creado en este club Que a donde vas, tener una anécdota, ya sea de infantiles, de juveniles Los que hemos podido llegar con mucha suerte, los de parte superior Fue y es una linda época, yo creo que no hay que perder esto y poder continuar, seguir Me parece que no debería, no debería de cortar Si está bueno para que la gente se reintegre o se reencuentre con esto Que está bueno, que está bueno no perder, que está bueno incorporarlo Que está bueno volver a donde uno fue feliz, la mayor parte de tiempo De eso se trata la vida, ¿no? Ser feliz Bueno, nos encontramos acá con dos leyendas del INSE Yo particularmente, Carlito, el Borreguito, para mí es uno ídolo mío desde chico Y hoy, que tenía la posibilidad de haber jugado con ellos Y hoy tenerlo acá, para mí es un placer, les quiero agradecer la presencia de los dos Y quería preguntarle, ¿qué le parece esto de este encuentro que tenemos acá del INSE Me parece que es una muy buena oportunidad para reunir muchas llamadas Me parece que no hace falta después de tanto año, tanto dolor que pasamos Y gracias a ustedes, sé que nos fueron muchos amigos, muchos amigos nuestros, familiares Y esta es una buena oportunidad para recordarnos con mucha alegría Porque la gente que era jugador, siempre no se jugaba Y la gente nunca se olvida, la familia de INSE Nunca ha olvidado que ha sido INSE Por eso estoy muy orgulloso, muy contento acá adentro Y con muchas ganas de participar en el PROXIM Porque esto es el puntapié inicial para lo que viene Gustavo No, la verdad que, bueno, con mis compadres Que he tenido la suerte de compartir tantas canchas, tantos entrenamientos Y hace mucho que nosotros no nos encontramos Y que nuestro club nos dé la posibilidad de volvernos a encontrar Es fabuloso Es algo que no es indescriptible a lo que uno normalmente está Yo estoy presente en el club No como Rafael Pero, a ver, es como que nos volvemos a encontrar Y algo que hay que vivirlo Y siéntalo para que el próximo linceraso cada vez seamos más Y bueno, acá estaremos El INSE está Como yo lo mandé en un mensaje Muchas veces No esperen que lo llame Y dice Hay que venir nada más Y las puertas siempre van a estar abiertas Por supuesto, siempre van a estar abiertas Así es Es nuestra casa Y la casa de quien quiera acercarse Siempre va a ser en contención Y todos nosotros No es No solo por nosotros Pero el hijo Es nuestra casa Muchas gracias muchachos Y le agradezco la presencia de ustedes Y bueno, sigan disfrutando de lo que recién está comenzando Sí, ya no ha hecho perder demasiado tiempo, ¿no? Ya no ha hecho perder demasiado tiempo Bueno, Nacho, muchas gracias Y gracias a vos, Camacho, por agradecerte a vos Carlos, agradecerte a vos Tu tiempo es muy valioso Y realmente se demuestra acá la cantidad de gente que tiene Bueno, eso es justamente A vos que te apuesto en esto Y que lo llevas encima Y capaz que hace falta más para que te ayuden Pero bueno El agradecimiento es para vos, Carlos Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Muchas gracias En la cabeza de todos ustedes Tampoco sabían por qué se habían encontrado Pero el rugby Mi club, mi lince Me dio la satisfacción De tener grandes amigos Dentro y fuera del club Dentro y fuera del club Y dentro de esas grandes personas Dentro de esas grandes cosas que me dio el rugby Tuve la suerte de conocer A un gran hermano Un gran hermano que me hizo compadre Mi único ahijado que yo tengo Es el hijo de mi compadre Pero eso se entiende Eso se entiende en el momento Que uno comparte tantas cosas Que uno de los que yo tengo Pero eso se entiende en el momento Y dentro de esas grandes cosas que me hizo Y dentro de esas grandes cosas que me hizo Y dentro de esas grandes cosas que me hizo En el ritado de la solita suez, a mi no me lo pose. En el ritado de la solita suez, Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amar Tendí quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime Qué se siente Al ver al otro llorar De feñurias e ilusiones No me voy a alimentar Es por eso Que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Y esto solo es el comienzo del linceraso Porque para la próxima semana Ya tendremos imágenes del plantel superior Que va a comenzar su actividad oficial Obviamente que estaremos también Siguiendo de cerca Lo que va a suceder en juveniles Pero lo que fue El bloque o el segmento Que más pegó En el programa Que tuvimos hace un tiempo Y que tiene continuidad ahora Con esto que es el INSEE Tucumano Es el bloque de los infantiles Y por eso decidimos Y la producción también Que trabajó Arduamente en este informe Coincide en que tenemos que cerrar El primer programa ¿Con quién? Con ellos Con los infantiles Y de esta manera Nos despedimos Hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!